It's easy on the beat He subido a algún que otro escenario Todo lo que tengo yo es necesario Meto en el neceser lo que es necesario Y lo que no es necesario Y si todo eso que he soñado yo quiero tenerlo Y si quiero eso al final tengo que conseguirlo Para conseguir primero tengo que montarlo Yo así al final me haré con lo necesario Con lo, con lo, con lo necesario Con lo, con lo, con lo necesario Con lo, con lo, con lo necesario Ahora no puedo saber lo que es correcto Navegando pero hablando al mismo tiempo Como no es normal pues yo lo sigo haciendo Que si tal, que si cual, yo disfruto el momento Necesario mantener, ahora ya es nuevo Hola que tal, yo bien, pues ahora viene lo bueno Celebrando genial, claro que estoy contento Jódete, no me ves, yo jodicine Y si todo eso que he soñado yo quiero tenerlo Y si quiero eso al final tengo que conseguirlo Para conseguir primero tengo que montarlo Yo así al final me haré con lo necesario Con lo, con lo, 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 con lo necesario Steal the other piece Bye Come on my boy, long day like me Yeah Purchase your tracks today Chau 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 Chau